Siempre buscamos la necesidad, ¿viste? ¿Qué es lo que nos faltaba? ¿Qué es lo que le faltaba a Pinamar? Y creo que esto es una deuda pendiente también con el empresario, con el sector que permanentemente está invirtiendo y hace que la ciudad crezca, da fuente de trabajo. Y bueno, necesitamos un mimo también, y acá estamos. Es un gran desafío y además decir, ¿cómo se eligieron las ternas? Para toda la gente que está del otro lado siguiendo la transmisión, ¿por qué este sí y este no? Claro, exactamente. Por ahí la sospecha como, por ejemplo, en los Martín Fierros, que hay una organización que nomina. En este caso, nosotros no nominamos. Quien lo hace son las instituciones intermedias, cámaras de comercio, asociaciones, intermedias también, agrupaciones de comercios, y ellos han propuesto quienes deberían ser nominados con 5, 3 y 1 punto, pero mediando eso, es que dieron el resultado de los nominados. A partir de allí, los 48 nominados de ese resultado, votan los que van a ser premiados la noche de hoy. Súper feliz, súper feliz de estar acá, de compartir con pares, un reconocimiento. Así ya, simplemente estar acá, ya es lo máximo. En los años que uno está en Pinamar, siempre tratando de hacerlo mejor, que se vea, que la gente vea todo esto, está buenísimo. Me encanta. La empresa ya tiene más de 60 años en la ciudad, así que, bueno, desde que la tomamos nosotros hicimos algunos cambios, pero básicamente es una fábrica de hielo que ahora mutó a una distribuidora de agua que secundariamente en verano hace hielo. Y, bueno, ese es uno de los emprendimientos que yo tengo en la ciudad y estamos muy contentos de llevarlo adelante, ¿no? Nervios, muchos nervios, pero más allá de todo, la verdad que tener esto es un mimo a tantos años de trabajo y la verdad que estamos sumamente emocionados. Y ya para ahora ya tenemos 34 años y todavía un poco más. Nada, es un honor que nos hayan nominado. La verdad que está bueno porque fomenta, yo creo, un poco la competencia, hacer también un poco de comunidad con el empresario local. Hace 16 años que estamos, somos un complejo de departamento con servicios, somos una gran familia. Y, bueno, abiertos todo el año, salvo en el pequeño detalle de la pandemia, después los 365 días del año abiertos, ininterrumpidos. La verdad que es un evento que hacía falta en Pinamar. Reconocimiento por ahí de las empresas que se esfuerzan todo el año, no solamente en verano. Y contento de, bueno, siendo parte de Macro, poder acompañar. Creo que llenamos un espacio vacío que Pinamar necesitaba, necesitaba un evento de estas características. El empresariado de Pinamar ha cambiado mucho, ha elevado la vara. Eventos como estos elevan la vara del empresariado, te ayudan a mejorar, te ayudan a no hacerlos mejores, sino a ser mejores. Lo más importante, que es lo que nuestro sueño cumplido, que es fundamos una institución donde se realizan cursos de formación de posgrado para profesionales odontólogos que vienen de todo el país a realizar cursos a nuestra clínica. La verdad que creo que esta es una noche especial, simplemente porque juntamos a todos los vecinos de Pinamar. Y es un orgullo, es un orgullo para mí ser parte de este evento. Bueno, reencuentro también, ¿no? Con muchas personas. Totalmente, por eso digo, esto sirve para aunar a una familia. Pinamar es una gran familia y es el momento, creo que tenemos que reivindicarlo todos. ¿Cuántos años más tardás en Pinamar? Y este año cumplimos 30 años, 30 años que empezamos con nuestro comercio, nuestro proyecto. Y bueno, la verdad que contentos en esta época, que un reconocimiento de este tipo, después de esta trayectoria, nos motiva cada vez más. La verdad que, bueno, una iniciativa diferente, ¿no? Así que contento que esto esté ocurriendo en Pinamar. Desde que me contaron, desde el primer momento me pareció una idea buenísima, ¿no? Reconocer a un montón de comerciantes, empresarios, que apuestan por Pinamar, que todos los días se levantan queriendo que Pinamar esté mejor. Que brindan un servicio espectacular y por eso somos tan reconocidos, así que nada mejor que reconocerlo, ¿no? Así que, bueno, yo acompañando, que me invitaron, esta vez no como protagonista. Ellos son los protagonistas, así que yo vengo a acompañar solamente. 40 años y constructora del bosque tiene 34 años. Así que como nuestra niña que creció. ¿Cómo definimos, Gavia? Una empresa hecha con el corazón, con lindos objetos para la casa y vista siempre desde el lado del arte. En el año, el mes que viene, pero bueno, sí, poniéndole el corazón, acompañando. Y bueno, no solo una empresa para mirar, sino, bueno, siempre un equipo de trabajo que nos ha acompañado. Como ahora, un montón de chicos que tenemos en el equipo, que, bueno, que trabajan a la par nuestra y gracias a quienes hemos podido crecer, ¿no? Estoy sorprendido, ¿no? Con la fiesta, tanta gente. Y esto es, en verdad, esto es lo que es Pinamar, ¿no? Lo que creció, lo que desarrolló y es lo que ves acá. Es muchísimo, me encanta. La verdad que me dio mucho, me emocionó. Encontré el Pinamar, o gran parte de ese Pinamar, que lo creo que lo formó aquel sector empresario desde los nacimientos de todos los distintos sectores, o grupos gastronómicos, económicos, hoteleros, que hacía tiempo no veía. Y la verdad que es lindo reencontrarse con ese sector, con ese grupo, porque son amigos y colegas, pero también es lindo ver a los nuevos jugadores que hay en Pinamar, ¿no? Me parece súper positivo que venga de la iniciativa de todos los emprendedores. Me parece que también es muy motivador y creo que el mensaje es muy potente en ese aspecto. Mirá, lo que hago es lo que más me gusta y lo voy a seguir haciendo. Porque si hay algo que me gusta es vender autos. Y como, gracias a Dios, tengo un gran equipo, porque uno no es solo, sino es con la gente que estás. Y gracias a Dios he podido conformar acá en Pinamar un equipo muy lindo. Y agradecemos el reconocimiento del trabajo, sobre todo a Cristian. Es bueno seguir con un emprendimiento nuevo. Y bueno, la verdad que es muy importante, no solo para nosotros, sino para todos los que estamos hoy acá, este tipo de eventos. Se verá que estamos todos contentos. Asistencia perfecta y bueno, disfrutando.